Con el permiso de la mesa directiva, compañeras diputadas, compañeros diputados, todas y todos los presentes a quienes nos siguen a través de las redes sociales y todos los medios de comunicación. En Quintana Roo, durante los últimos 10 años los casos de suicidio han aumentado en más de 34 por ciento. La mayoría de ellos derivan de la falta de atención y prevención a las afectaciones de salud mental. La salud es un derecho universal y la amenable de todo ser humano y como tal está reconocido en normas nacionales e internacionales. La Organización Mundial de la Salud la define como un estado de completo bienestar físico, mental y social y no solamente bajo la ausencia de afectaciones o enfermedades. Nótese aquí el componente mental del que hoy me voy a referir. De acuerdo con el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, en octubre del presente año se registraron más de mil quinientas personas diagnosticadas con depresión. Esto representa un incremento del 36 por ciento con respecto al dos mil veintitrés. Sin embargo, este dato corresponde únicamente a la información disponible a partir de la cobertura de salud existente, lo que significa que el número de personas con este padecimiento es todavía mayor. La OMS reporta que el grupo de adolescentes y jóvenes son de los más afectados y con tendencia al suicidio, registrando más de veintitrés mil casos. Y más alarmante es aún reportar que el setenta y cinco por ciento de las personas afectadas por este padecimiento en países como nuestro no recibe el tratamiento adecuado. La falta de un mecanismo de prevención y de atención para quienes sufren de problemas de salud mental incide en el aumento de suicidios, así como en la reducción de la tasa de productividad en las instituciones y en las empresas. El reto más grande y el compromiso más urgente consisten en asegurar el pleno respeto y ejercicio de derecho universal a la salud mental. Desde los centros educativos requerimos crear espacios seguros para la atención de la salud mental, integrando los programas académicos, el autocuidado mental y el bienestar psicosocial de los niños y jóvenes. Lo que se vive y experimenta en la niñez determina el comportamiento de los individuos, sus personalidades, sus capacidades de ser ciudadanos para que aporten un valor a nuestro país. Es por ello que la salud mental de las niñas, niños, adolescentes y juventudes es nuestro deber. Si lo cumplimos, fortalecemos la capacidad de aprender a trabajar, establecer relaciones significativas, a formar personas adultas que continúen impulsando el crecimiento de nuestro estado. La presidenta Claudia Sheinbaum y nuestra gobernadora Mara Lezaman han colocado a la salud y a la educación como temas centrales de las políticas públicas, renovando con la niñez y la juventud nacional. Ahora, a través de la presente propuesta de instalación de espacios de prevención para atender la salud mental en las escuelas públicas, consolidamos el segundo piso de la transformación en nuestro estado. Esta iniciativa tiene como finalidad dotar a los centros educativos quintanarruenses con psicólogos que provengan, apoyen, orienten a la población escolar en situaciones de riesgo con conductas autolesivas y suicidas. Como impulsora de la cuarta transformación e integrante del grupo legislativo del Partido Verde Ecologista de México en Quintana Roo, mi bancada y yo nos sumamos a que el segundo piso de la transformación siga siendo una realidad en nuestro estado. Ahora, en materia de salud y en educación, la presente propuesta significa secar más herramientas de desarrollo a nuestras escuelas, nuestros niños y nuestros jóvenes. No hay mejor inversión que la que se hacen las personas y no hay mejor persona y más valiosa que aquellas que integran nuestra niñez y nuestras juventudes, porque ellos son el presente y el futuro de nuestras familias, de nuestros municipios y de nuestro Quintana Roo. Es cuanto. Gracias.